No, no, me gusta esta cam, voy con esta cam ¡Eh! ¡Rivers! Gracias por esos 50 subs Locura ¿Por qué? ¿Por qué la sub? Mirá, River, te dico, te gol Va a salir acá No, 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 ahora no, ahora no Esperá, Rivers, que hay un llegado al área No, amigo, me tropecé ¡Pásala! ¡Que se se pase! Nada, pateó el arco, el chupapija Perdón, Rivers, mi equipo se cae a pedazos ¿Qué me dijo? ¿Qué me dijo? Para ¡Feliz cumple! ¡Ah, gracias! ¿El regalo de cumpleaños? Muchas gracias Agradecido No, 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 no